Música Pero ayúdame, ese orgullo mujer Ábrame orgulloso para que se escuche bonito algo Ábrame orgulloso para que se escuche bonito algo Que se escuche todo ese orgullo mujer que tiene ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores Inorgulloso Ni renegosos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otras y los otros cuatro ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién se anima? ¿Con quién? ¿Con usted? Una semana no me aguanta Como mucho Yo les pido con una y otra Y con todas las que se escuche Que la niña y las mujeres Mucha patina para Dios Yo no te pido Yo no te pido nada Ya sabes lo que quiero Dinero, patistía Que para eso trabajamos y nada Llegante a Serraza porque ya llegó el Daza, Meritito, Sonora, México Y arriba Juanacuato, México, pariente Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Con la abuela de Dios Yo le sigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor y mi caridad Yo no te pido